¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La leyenda de Seal comienza En 1958 O sea, cerquita Aquel edificio Era donde hacíamos nuestras orgías Sexuales ¿Con cuál te pego, güey? Con esto, güey, la puntas No, güey, no te lo hechas, güey ¿Ya pasó? Amigos, pasó lo que va a pasar Mil veces ahorita ¿Me mataron, güey? No, güey, te dormís un ratito Ah, bueno Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te enseñaron eso? Oye, amigo, mi palo Vete, vete, déjame, apriéntame Aquí, 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 aquí Ya no tienes flechas Te moriste ¿Por qué me mataron, güey? No tienes flechas Pero tengo un palo, güey Funcionó No como yo esperaba Pero funcionó Vete Ah No, 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 no Me escupió mi batón, güey ¿Qué miedo? Apúntale, apúntale ¿Me estoy apuntando, güey? ¿Con cuál? ¿Con cuál le gana? ¿Con cuál hacemos que sea el gane? Me lleva su esposa conmigo ¿Cómo le sacaron y vete? ¿Me puedo robar? ¿Me puedo robar la carne? Me puse la carne, sí Y eso te recupera ¿La autoestima o qué? ¿Eso me recupera la autoestima? Sí, sí, sí ¡Oh, me perdieron fuego! Bueno, pues, mi nombre Mi nombre no me sé Que a su torre está bien, ¿no? Yo estoy feliz en la mía No le envidio nada a la suya No estaba en el contrato esto Yo no voy Soy un hombre con un palo Y una flecha y estoy desnudo ¿Qué puedo hacer? No, 12 Bien Y esto fue Marqueando con Z Aquí lo me van a ver Están muy cabrones estos vídeos Me pasa su mecha Ok, bien ¿Ya lo deactivaste? Úsalo 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 ¿Cómo lo uso? Usa otros botones Úsalo No te vayas ¿Por qué se mueve así medio raro wey? Ah mira se mueve así lo hito ¿Qué pedo? ¿Quién me atacó? Se aventaste el cubo en la charota Ah vale verga me estoy muriendo Ah vale verga A la chingada Es un alentón el muchacho eh Pégale con la caca 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 Oh perro Pégale No hace nada Me mintieron No si anda pero Con huevos hijo Vete Oye no tiene comida No tiene comida No ha agarrado ni una manzana No tengo nada wey Ya enserios por favor Miralo al agua y se muere ¿La caja? No el monstruo No si le esta pegando Eso es No a donde vas No No Tim y cual fue tu capitulo favorito Que bonito Ya te salen Te esta a botar a guardiar con una caja Ahí esta Ya 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 ve por sus cositas Ve por sus cosas Y no le dejo armas Con tornillos Lo que siempre he querido Que yo no me quede aqui o si Si afuera del templo No mames Pero vienen corriendo atras de mi 10 de noche No mames Tienen unas lanzas Un pinche palote Un pinche palote wey Para ensartar No mames Nadie me dijo que había un barranco ahí Lanzala No Lanzala 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 Explotala Con el L pero He sido testigo de las atrocidades de este planeta He visto guerra Hambre Plaga Tortura He visto la corrupción de este planeta en el que vivimos Y aun asi he vivido por todo eso Me he mantenido fuerte Me he mantenido fuerte ahora aquellos que amo Por xenomenoide Pero aqui es donde todo acaba Estoy viendo de frente la cara del olvido Y no es acogedora Ah no alejate No quiere explotar No alejate No alejate Si llame llame Que sea un arma Que sea un arma Que sea una casa Un arma Que sea un auto Un arma Su primer arma en toda la vida Y dice que? Explota Ese y el pierre Ese y el pierre Ese Ese es mas pro wey Imaginate el wey que esta al otro lado Me viene entrando asi Una explosión Y con mi espada asi enfundada No mames Pinche miedo wey Aparte desnudo Te expliquea mas Un wey asi Un R Ah se caballo cayeron No mames Toma Cholo toma Por que me mori wey Eso es fisicamente imposible No wey Este jugador no me quiere wey Ahora No ve tus bombas Pero no tengo la espada Ya pues ya la perdiste cabrón Ahí pum No mames Me mataste wey No caí No mames Yo confio en ti Yo confio en ti wey Te miras los ojos Como un caballero Toma perro No mames Round One million Fight Que no mames wey Spit Jajajajajajajajajaja Hip Rent No mames, se deshizo de su pano Cuando el hombre por fin decide De su pano A ver Ay, no mames ¿Qué es eso? Nada que quieras hacer No, 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 no No mames, un layo No, 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 no Vete, vete, vete Pero mi pelota Pero el otro layo es mi pelota El otro lado es un barranco No mames, ya se vio Ya te vio Ya te vio Ya te vio Mira, me va a matar Me va a matar Me va a matar Nadie me va a matar a mi culeros Me voy a matar yo solo Cambio de arma Por el fierrazo El fierrazo Ok, cámara lenta Tengo dos planes Uno, saco la espada y le parto a su madre O dos, no Saco la espada Exacto O los divierto y dejo que me mate Ok Ok, pana Una Debié Debié jugar con él Debié Debié elegir bebé Yo digo que deberías de matar un par de puercos Para tener armas O sea, diputados Sí Vamos, ahí está Dale, dale No Dale Es muy lenta mi espada Dale, dale más Si dejas el botón apretado Das vueltas No importa No, le está ataca Da vueltas La ataca que tienes es buena Déjalo apretado Déjalo apretado Déjalo apretado Eso es Pártelo a su madre Uy, bebé No, no, chiquito Te faltan horas de juego Para que te lo hagas ¿Sabes que casi pude haber muerto de nuevo? ¿Cuándo se te olvida de la pelota? Me lo había dejado ahí, wey ¿Por qué estás hablando como José José? No lo sé, wey Con tu viejito Mi sugar daddy Y que te compre un suéter No sé, ahí de qué, Armani, ¿no? Con el B y te vuelves a agarrar Sí se puede, creo, ¿no? ¿Sí se puede, Abbie? No Ok ¡No! ¡Cierto! Ay, sus viejitos Ya, bueno, ya marcaste el viejito Vea con el viejito No, se le borró No se le borró nada Bueno, de tanto estar sentado Yo creo que sí No mames, wey Se le borró Ahora el perro Era para el otro lado ¿Cómo te fascinaron las bombas? ¡Ah, qué pedo! Te pellizcaron la chichita Ya venía bañando por el frío Cuando tienes frío Y te apita una chichita La vida en Zelda es muy difícil ¡Órale, culero! ¡Híjole! No lo calculé Ya le partieron la madre de esas madres Roba la carne Y vete ¡Híjole! ¡Híjole, malo! No te lo manejo ¡Apreta más! ¡Apreta más! ¡Apreta más! ¡Apreta más! ¡Apreta más! ¡Apreta más! ¡No te aprietas más! ¡Y cómete algo, jabral! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Cómete algo! ¡Cómete algo! ¡Cómete algo! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡Ahí! ¡Cómete algo! ¡Cómete la pinche manzana! ¡Ah, ok! Pelea ¡Ah, no mami! Pelea, pelea, pelea ¡No! ¡No, sí, también está bien! ¡Huye, huye! ¡Es capa, escapa! ¡Ahí ya! ¡Una hoja, una hoja! ¡No se me importa! ¡Una carne! ¡Aga la carne! ¡Y vete! ¡No tienes para armas! ¡Elige más! Agarró la hoja, el maldito ¡Ah! ¡Sabía que era lo que yo quería! ¡Qué pedo! ¿Con aquí procede? Creí que habías entrenado ¿Cómo lo dejo? Ahí está Creí que habías entrenado ¿Entrené? ¡Ay, pendejo! ¡Vorí! Déjame rifar algo Nada más como para que te inspire Ok Pues como normal, ¿no? ¡Ya lo he bus! ¡Fum! 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 ¡Yay! ¡Drómate la carne! ¡Pinche link! ¡Mierda! ¡Drómate la carne! ¡Corre! ¡Ah, qué pendejo! Bueno, tengo una antorcha ¡No! ¡Es antorcha! ¡No mames! ¡Pinche link culero! ¡Está quemando la fauna! ¡Está quemando! ¡No mames! ¡Me mataste! ¡Fue sal! ¡Fue sal! ¡Fue sal de verga! ¡Sí me inspiré! Bueno, ahí es que... ¡Fue sal de verga! ¡Me inspiró a ser mejor! ¿Ves que el aire iba para allá? Exacto, sí Iba quemándolo... Iba quemarlo de hasta el fondo Y hasta el fondo había una calavera Con más puerquitos No te vas a quemar como el otro... Como el otro señor... Como el otro señor intelectual Que me quería enseñar a jugar Es tu chingadero Yo te la pongo una bomba azul Yo sé lo que te digo Si alguien sabe de qué esas malas soy yo ¡No mames! ¡Ah, verdad! ¡Dios, qué bol! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Vale, no más! ¡Vale con la cabeza! ¡Con la cabeza, güey! ¡Con el palo, güey! ¡Con el palo, güey! ¡Con el palo aviéndole las piedras, güey! ¡No mames! ¿Por qué no lo veas? Creo que tu plan no está funcionando, güey No soy experto en este juego, güey Pero creo que la estás cagando ¡Güey, la estás cagando! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya lo lograste! ¿Qué pedo? No logré nada más que morir, señor Ok Voy a correr Oye, chela ¡Ah, no se agarró de la piedra! ¡Pégale a la fogata! ¡Pégale a la fogata! ¡Cómete algo, no! Porque estás... ¡Ay, aparte, cómo me hagas! ¡Te ves, te ves muy... ¡Ah, estás cansado! ¡Te ves muy estresado! ¡Cómete algo! ¡Ay, güey! ¡Trágate tus manzanitas! ¡No se la... ¡Ah, qué! ¡No eres! Te dije que comiste algo ¡Ay, cómete tus manzanitas! Pero tienes que decírmelo como ¡Güey, cómete algo! ¡Te vas a morir! No, de... ¡Güey, cuando quieras te las comes, eh! ¡No hay miedo, eh! Estaba limpiando la placa metal ¡No más! La acomodo, 90 grados a la izquierda ¡Volví! ¡Explícales el... ¡Volví, puto! ¡Uno, dos, tres! ¡Mándalos al agua! ¡Puto! ¡No! ¡No! ¡Primero... ¡Perr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguántate! ¡Este güey se me... ¡No! ¡Y ese es el más teo! ¡Ese está mamado, ves! ¡Ese está mamado! Sí. ¿Le cayó encima? ¡Ja, ja, ja! ¿Le cayó encima? ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás tirando? ¡Por qué no veo, güey! ¡Mi puerta! ¡Ja, ja, ja! Pero tu puerta ya se quedó allá arriba ¿No puede ir por otra? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo ir por la otra! ¡Perro! ¡Pet! ¡Ja, ja! ¡Ay, no vienes! ¡Me tiene miedo a mi puerta! ¡Ay, no vienes! ¡Ah, verdad! ¡Yo también! ¡Está embrujada esta mierda! ¡Es lo mismo que yo siento cuando los veo a ustedes! ¡Perros! ¡En el tobillo! ¡En el dedo chiquito! ¡Mórale! ¡Futa! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Ok! ¡Y ese tiene espada, cabrón! ¡Ok! ¡Ah, no mames! ¡El hacho para que tire la espada y se la robas! ¡Ah, bueno! ¡Va! ¡Voy a hacerle caso a David! ¡No! ¡No agarraste el hacho! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es? ¿Ya no están? ¿Qué no están? ¡Ah! ¡De tío mía! ¡Agárralo! ¡Ah, no mames! ¡Hijo de la chingada! ¡Me engañaste! ¡Ahí está el cofre! ¡Ve por el cofre y ya luego te vas! ¡Va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedé sin! ¡Ah! ¡Pero viste como me dió en mi sentido! ¡No sé! ¡Sin piedad! ¡Sabía tu tripa así! ¡Sin piedad, güey! ¡Sí me mató bien, cabrón! Entonces agarra... De veremos si salve vencer a este... ...lo que sea... ...verdad... ¿Cómo se llama? ¿Vocoblin? ¡Vocoblin negro! ¡Síganos en Instagram! ¡Vocoblin afroamericano! ¡Sí, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, por favor! ¡Quiero que seas un poquito más educado! ¡Bye! ¡Sí, por favor! ¡Bye! ¡Bye! ¿Ya le puse bye? ¡Ahí te lo encargo! ¡Ahí te lo encargo! ¡Ahí te lo encargo! ¡Ahí te lo encargo! ¡Eh! Gracias.